Hola, bienvenidos a su canal Show Viral Noticias. Así reaccionó Colombia tras el castigo de Pantera, abandonar a la casa de los famosos Colombia. Pantera se mostró desanimado luego de contestar el teléfono en la casa de los famosos Colombia. Acompáñanos a ver esta noticia hasta el final, para que te enteres el mínimo detalle de este acontecimiento reciente exclusivo, que solo aquí te contaremos. No es quien decide. Tú no sabes si lo que es de la lista o lo que lo benefició que el público... El deportista Pantera se mostró desanimado en la casa de los famosos Colombia, luego de haber recibido un castigo. Pantera desainado tras perder 300 puntos en la casa de los famosos Colombia. El guajiro decidió contestar una de las llamadas del teléfono y el mensaje que le ofreció el jefe fue perder 300 de sus puntos. Esto lo desmotivó bastante, tanto que sus compañeros Alfredo Redes y Kevin Sevillano decidieron motivarlo para que siguiera luchando por obtener la mayor cantidad de puntos. No te desanimes todavía la competencia está viva, tú eres buen competidor, le expresó el influenciador. Sin embargo, Pantera siguió desmotivado, pues no esperaba perder tantos puntos. La única oportunidad que me queda es la salvación, ya no tengo anda que hacer, da rabia. Quínteme los 300, pero denme un beneficio, una llamada o videollamada. A Julián le quitaron 100 y le dieron una llamada, a Alfredo le dieron 300 y una videollamada, a mí deben algo. Ese teléfono siempre me ha dado asterisco o a mí, expresó. Tras sus palabras Kevin Sevillano le indicó que Miguel Melfi también perdió 100 puntos y no le dieron ningún beneficio, por lo que no era algo contra él. Por ahora, quien lidera la tabla de puntaje es Alfredo Redes, quien estaría garantizando su cupo a la semifinal de la Casa de los Famosos Colombia, producción del canal RCN. Recordemos que para esta semana el jefe decidió que quien logre obtener la mayor cantidad de puntos pasa directo al top 5 de la Casa de los Famosos Colombia. Es importante mencionar que la final tendrá cuatro finalistas y será el próximo 17 de junio que conoceremos al ganador o ganadora de la Casa de los Famosos Colombia y será el merecedor de 400 millones de pesos y será quien apague las luces de la Casa Más Famosa de Colombia, la cual ha acaparado la atención de millones de televidentes en Colombia, Panamá y Latinoamérica. Pantera al borde de la expulsión. ¿Colombia lo perderá para siempre de la Casa de los Famosos? Deja tu opinión, que te leo en la caja de comentarios. Regálame un me gusta y suscríbete.